Muy buenas a todos chicos, yo soy Sentinela y en el día de hoy no tengo idea de lo que vamos a hacer pero lo vamos a dejar a la suerte y vamos a ver si sale un video bien entretenido. ¿Qué pasó que ellos te dijeron? Tengo que parquear mi carro allí, donde está la BMW. Tú puedes dejar el carro aquí también, dijeron ellos, y lo puedes pasar a recoger cuando ya esté listo, pero yo no voy a hacer eso, yo me voy a quedar aquí. Ellos van a durar supuestamente una hora, una hora y media, poniendo con el caballo. Bueno, parece que él lo va a lavar del lado, atrás. Ya están por aquí, por allá. Un dato bien curioso de aquí, de la Florida, es que esto es un Taco Bell, y como ven por aquí no hay ningún letrero que diga que aquí hay un Taco Bell, supuestamente eso es ilegal, en Providence no lo es. Siempre hay que promocionar su restaurante, lo que tengan, poniendo un letrero por aquí bien grande. Bueno chicos, estaba hablando con él, él tiene un colvero, lo están lavando allí adelante. Vean cómo se ve tormenta, se ve súper limpia, ya no se ve como antes, que se veía fea y asquerosa, estaba toda sucia. Vean esa lucecita que tiene el camarón, está chulo. ¡Se apagó! Ustedes ven el carrito allá atrás, ahora me va a dar vaina a suciarlo, se ve tan lindo así. Bueno chicos, ahí lo tienen, ya lavamos tormenta por primera vez aquí en Miami. Se ve súper bien, se ve súper bello. Y mira si me lo dejan abierto. Yo te dije que lo sobraron. Quería que yo lo iba a cerrar. Pero bueno, no sé si vaya a dejar este video aquí, como saben, simplemente estoy grabando todos los videos, todos los días estoy grabando videos, no sé dónde lo voy a terminar, pero espero que lo estén disfrutando. Si es así, déjenmelo saber en los comentarios. Seguimos la rumba. Bueno chicos, aquí vamos a compartir la cena navideña junto con el chico Teg. ¿Y esta discoteca, señores? ¡Háblame de ti, papá! Digo, los baños y esta discoteca hay ahí. Ya tú sabes, la discoteca móvil le llaman. ¡Guau! ¡Ey, pero mira esto! ¡Pipo, qué machete entró ahí! Después arriba podemos poner a San Cocha Plata en una olla. ¿Vamos a poner una batata? ¡Uno, otra batata! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!